Shalom amados de Dios, la paz sea contigo y con toda tu familia. Recordemos que este es un saludo entre el pueblo judío y los musulmanes y que nosotros podamos hacerlo cada vez que llegamos a algún lugar, calzados nuestros pies con la paz, que cuando tú pises algún lugar la gente pueda sentir que la paz, que el fruto del Espíritu Santo que es paz, está gobernando tu vida y gobierna cada lugar donde tú entras. Porque el Dios de paz nos ha santificado por completo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Recuerda que el Dios de paz aplastó al enemigo bajo el estrado de sus pies y Dios no es Dios de confusión sino Dios de paz. Así que permite que el Espíritu Santo de Dios se mueva a través de tu vida. Dice la palabra del Señor en paz, me acostaré a sí mismo, me levantaré porque solo tú me haces vivir confiado. Deja fuera todo temor, deja fuera todo miedo y descansa en el Señor. No puedes arreglar los asuntos, tú no puedes volverte loco y enfermarte. Recuerda que paz es salud, paz es vida y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y seas renovado por él. Recuerda que el príncipe de paz nació para traernos la bendición y la armonía. El consejero admirable, príncipe de paz, el Señor Dios todopoderoso está en medio de nosotros como el gran ejemplo de paz y de armonía. Y que nosotros podamos mostrar que es hermoso ser hijos de Dios porque anunciamos las buenas nuevas, las nuevas de paz. Es tiempo de reconciliar y ya no más guerra. Así que permite que el Señor Dios todopoderoso te gobierne. Jesús dijo mi paz les dejo, mi paz les doy, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Jueces capítulo 6 versículo 24 Gedeón dijo el Señor es mi paz. Así que puedes declararlo esta mañana. No tengo ninguna preocupación ni ningún afán porque el Señor es mi paz. Padre en esta hora oramos y te damos gracias Señor porque tú estás con nosotros poderoso Dios. Yo bendigo cada familia que me escucha Dios. Yo declaro que cada familia es ungida por el fruto del Espíritu Santo, el fruto tuyo Espíritu de Dios que lo gobierna cada corazón. Tu presencia, la paz Señor que está en cada vida ahora mismo y por el poder del Santo Espíritu de Dios y por la sangre del Cordero te bendigo. Amén. Shalom donde quiera que estés.